Señoras y señores, hoy aterriza en la pista central de OVAELOL, el Night Show con especialistas secundarios. Asegurarnos de que todo aquel que lleva metal en su cuerpo es identificado correctamente. En mi caso ha pitado. ¿Por qué? Porque llevo metal. Bueno, podía llevar el reloj, no llevo llaves, no llevo nada, pero lo que llevo son unas pelotas de acero. Sí, amigos, hacen falta tener unas bolas de acero para presentar el Night Show porque esta noche tenemos Juego de Tronos. Vamos a desvelar cosas increíbles. Hablaremos con César Vidal, hablaremos con Axel Rose, hablaremos con Angus Young y muchas más cosas. Pero sobre todo hay que tener unas bolas de acero así de grandes y así de cuadradas para empezar un programa de radio con la voz y la música en directo de Nane. Todo el día de cabeza, trabajando mogollón. Pero ya llegó la hora, la hora de mi diversión. Entiendo el transistor que ya va a comenzar el Night Show. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, ¿correr como Steven Seagal? Corres como Steven Seagal, correcto. Cansa mucho. Bueno, Steven Seagal corre, ¿sabes esos muñecos de aire que están ahí para promocionar? Sí, sí. ¿Sabes estos lugares donde se venden coches? ¿Qué, ya los brazos un poco? Pues correr así porque tienes que mover las piernas mucho, pero también tienes que mover los brazos. Es realmente difícil. Realmente los brazos te van como al albur del viento. Está de dar hostias los brazos. Amigos, comienza el Night Show. Ya hemos hecho un pequeño avance. Hay muchísimas cosas, mucha tela que cortar. Así que vamos a empezar y vamos a empezar con el plato fuerte de la semana. Juego de Tronos. En Night Show, especialistas secundarios. Buenas noches al público. Gracias por venir aquí al Night Show. Es gratuito venir al Night Show. Lo único que tenéis que hacer es un par de besos. Con un par de besos nosotros ya nos conformamos. Supongo que habéis escuchado esta sintonía y supongo que ya estáis un poquito hartos, ¿no? Tal vez de Juego de Tronos. Hoy, amigos, vamos a contar con la presencia de uno de los actores de Juego de Tronos. Tal vez no sea el principal. Tal vez ni siquiera sea un actor. Pero ha estado en Juego de Tronos y eso es lo que cuenta. Es español. Se llama Javier y se apellida Pechitos. Javier Pechitos, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Aplaudos. No, ¿por qué? No, porque la he visto con la intención y se ha quedado así como medio... Claro, sabe más que la gente se quede así, ¿no? Y se a mojo me pegan. No, no, aplaudí, aplaudí cada vez. Javier Pechitos, bienvenido al Night Show. Gracias. Tú apareciste en el capítulo 3 de la cuarta temporada de Juego de Tronos. En el 3 de la 4. En una especie de mercado, ¿no? Un mercado de lejos. Y en la 7 también. Me decías en la 7, pero no estás ahí seguro. En la 7 de la quinta salgo, pero pendiente de confirmación. En el capítulo 7 de la quinta. ¿Qué confirmación necesitas? Tengo un amigo que tiene un programa para aumentar mucho la imagen. Lo pixel se aumenta mucho. A ver si hay un detalle que creo que soy yo. Entre la multitud, vale. Es una batalla y yo creo que soy. ¿Tú crees que eres? Yo fui. Bueno, Javier, en ambos casos tú no eres un actor principal, pero eres un extra tan importante. A mí no me gusta extra porque es despectivo. Entonces, a mí me gusta... No, no, sí. Sí, es un poquito despectivo. Es decir, extra, extra. No, pero a mí me gusta llamarlo ARPNV, que es actor de reparto poco o nada visible. Vale. Bueno, en tu caso es muy poco visible. Poquito. Prácticamente es nada visible. Casi no se te reconoce porque formas parte de esta gran masa informe, ¿no? De los extras de Juego de Tronos. Pero me comentabas antes... Fuera de antena. Fuera de antena. Te gusta esa frase, ¿eh? Me gusta. Fuera de antena. Fuera de antena porque en la vida normal de una persona no lo podemos decir. De hecho, claro, la vida de todos vosotros siempre es fuera de antena. Es siempre fuera de antena. Aquí en la radio le damos... Mi madre, mi madre. Pues fuera de antena está. Sí, 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 fuera de antena. Y claro, le damos mucha importancia en los medios a lo que es fuera de antena cuando fuera de antena es lo normal. Lo que es raro es en antena. Pero es curioso que una vez llegas a la radio, como que parece más importante lo que hayas dicho fuera de antena. Te vuelves loco. Sí, sí. No, no. Es romper todo lo que son las disquisiciones de Einstein, ¿no? Vale. Me decías fuera de antena. Fuera de antena. Me comentabas que participar en Juego de Tronos te ha cambiado la vida, ¿verdad? Mucho, mucho. Me ha cambiado. Ha sido fundamental. Sí, ha sido salir en Juego de Tronos en el capítulo, lo digo, en el 3 de la 5. Si le buscáis a Javier Pechito. Y luego por confinar el 7 de la quinta. El 7 todavía no está confirmado, ¿eh? Y entonces salir ahí, empezarme a zonar el teléfono, bum, 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 bum. Ofertas de trabajo para trabajar. Bum, 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 porque yo tengo de tono. Bum, 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 bum. Y no, ofertas de trabajo no, de Yastel. Pero también alguna, entre medio de Yastel, para que me cambie de contrato, hubo ofertas de trabajo mucho para bodas. Bodas. Muchas bodas porque la gente se casa pero no tiene amigos, ¿no? Entonces se dan cuenta. Cuando se casan dicen... Hay que hacer bulto. Si ha muerto el tío Fernando, tal. Somos cuatro. Entonces me llaman a mí y yo estoy ahí de ARPNV. Y entonces también... Para bodas. Amigos, sobre todo estudiantes de informática, que salen de noche y se quieren hacer un selfie, subirlo a Facebook. Y fingir que tienen amigos. Y salen tres, y feo. Y entonces me llaman a mí y... Para que deslustre un poquito a la imagen. Para que deslustre a la foto y entonces ya en Facebook, pues mira, tienen dos, tres likes. ¿Es difícil llevar la fama? Te lo pregunto a ti porque eres la única persona en la mesa, pero... No, muy difícil, muy difícil. ¿Cómo es eso? ¿Cómo gestionas el día a día? Mal, mal, mal. Yo pienso de que nada más salir en Juego de Tronos, yo ya me empiezo en una espiral de locura. Yo entro en droga, entro en alcohol... Entro en droga, o sea... Entro en droga, que es un bar, que es un bar... Y entro en alcohol, entro en locura. Yo he destrozado ya varios hoteles. ¿En serio? Sí, sí, sí. Entraste en una espiral depravada de drogas, alcohol, sexo y violencia. Y ya han publicado por ahí que es muy probable que aparezca muerto en extrañas circunstancias en mi mansión de Los Ángeles. Han publicado por ahí. Sí, han publicado por ahí. ¿Tienes una mansión en LAI? ¿En Los Ángeles? Sí, tienes una... No es importante... Es que no eres sanapactor. No hace falta que te pongas así... Yo qué sé. Te has sacado el tema. Bueno, pero ya está. Está dicho y ya está. No hace falta que repregunte. Perdona, pero nos llama un tal Randy Oswald. Nos ha puesto en contacto con nosotros porque quiero hablar contigo. Randy Oswald, hola, buenas noches. ¿Usted es...? Vale, nena, ya te puedes vestir. Hola, buenas noches. Sí. Jefe de casting de Juego de Tronos. Ah, vale. O Game of Thrones, como me gusta llamarlo a mí. Toma, pues es un placer tener al jefe de casting de Juego de Tronos aquí en el Night Show. Vale. Antes de ir al motivo de su llamada, explíquenos. ¿Qué? ¿Quién va a morir esta temporada? Venga. ¿Quién va a morir? Tu madre y toda tu familia si no te callas. Ajá, vale. No haces preguntitas, ¿vale? No, no acuerdo. A ver, no suelo llamar a programas de radio porque me dan asco. Y este en concreto, Arcadas. Pero estaba aquí escuchando a Javier mientras hacía castings y tal. Y no he podido contenerme. ¿Por qué? No lo he podido contenerme. ¿No es cierto que haya sido extra en Juego de Tronos? No, no, sí, sí. Totalmente es cierto. Es más, debo decir que es el mejor cacho de carne que hemos tenido nunca en escenas multitudinales. Toma. Es un cacho de carne excepcional. Es realmente un genio. Ole, ole, ole. Su manera de estar, pero al mismo tiempo no estar. Su manera de ocupar espacios discretamente. Pero ahí, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Qué? Javier, ¿qué? Bueno, bien, bien. ¿Qué, qué, qué? Vaya, 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 tío. Muy bien. Estás de casting de Juego de Tronos. Grandi, el señor Randy. Grandi, muchas gracias. Grande, grande, grande. De nada, hombre. Grande, Randy. Entonces, ¿para cuándo tenéis previsto que vuelva yo ahí con mi tema a contratarme? ¿Para qué? ¿Para qué, Adi? ¿Para Juego de Tronos? ¿A quién? ¿Para quién a mí? ¿Para quién? ¿Para qué y mostrona? ¿Para mí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Para vosotros? Vale, venga, vale. A ver, señor. ¿Le va a contratar o no le va a contratar para Juego de Tronos? Ah, bueno. Mire, no se encantaría, pero es imposible. ¿Por qué? Porque su personaje murió salvajemente. Hostia. Pero no se ve, ¿no? O sea, salgo tres segundos y estoy comprando el pan en un mercado que así no va. Bueno, pero luego, luego, el rollo es que tú te encuentras con unos ladrones, que te decapitan como una sandía y te enmasculan con dos piedras. Pero eso está en tu mente, porque no, no, no. ¿Dónde está eso? No, no, no. ¿Dónde está eso? Nunca lo hemos rodado. Eso está aquí, nene. ¿Aquí dónde? Aquí. Ah, se está enseñando la cabeza, ¿verdad? Exacto. Está todo ahí, ¿no? Está todo aquí, nene. Ya, pero no lo rodaron ni nada, ¿no? Venga, oye, lo siento, ¿eh? Venga, suerte en la vida, ¿vale? Venga, adiós. Qué hijo de puta, qué hijo de puta. No, de verdad, de verdad. Mira, ¿sabéis qué? Lo has dado todo, por favor. Pues os voy a decir quién muere. ¿Quién muere? ¿Sí? Pues mira, sí, porque azafrán. Azafrán, ¿quién es azafrán? Azafrán, ¿quién es? Uno que va con una mula, siempre canela, se llama la mula, muere azafrán y la mula. Canela, los dos mueren. Que es un mercader de especies. Venga. Azafrán Rivera. Vale, azafrán. Gracias, Javier Pechitos. Gracias por estar aquí. Autógrafo o algo. Sí, sí, ahí, mira, tienes una multitud ahí esperando tu autógrafo. Ala, buenas noches. Nunca, nunca me ha salido bien la electricidad a través de mi cuerpo, del breakdown. Amigos, sábado pasado fue el día del libro, fue 23 de abril. En Barcelona se celebra San Jordi, que es una festividad realmente muy emotiva. Entonces yo fui, bueno, me sentí muido por el espíritu de toda la gente de Barcelona y fui a que me firmaran un libro. Yo no tengo ningún interés porque a mí los libros no me gustan. No me gusta literatura, no me gusta leer, no me gusta hacer nada, no me gusta nada. Entonces me daba igual el libro, me daba igual el autor, así que fui a una librería y pillé el primer libro, este, el primero que cogí, entré y cogí el primero. Y era obviamente de César Vidal. Porque no sé si sabéis que 7 de cada 10 libros que coge Salazar en una librería son de César Vidal. Este tío ha escrito más de 200 libros. Entonces encontré a César Vidal, le dije, hola, César Vidal, soy fan tuyo desde siempre, ¿no? Digo, firma y me aquí y tal. Entonces el tío me firmó o fingió que me firmaba porque no hay nada escrito. Entonces le dije, tío, César, no me has firmado nada. Y dice, sí, sí, me dice, esto es tinta mágica de los masones. Me dijo César Vidal, dice, esto aparecerá en 24-48 horas, ya verás qué dedicatoria más bonita que te he hecho. Bueno, pues han pasado ya cuatro días, esto fue el sábado y aquí no hay una mierda, ¿vale? Más que el libro de César Vidal, que no pienso leer, César, ya te lo digo. Así que vamos a llamar a César Vidal ahora mismo para que me explique esta estafa. Porque esto es una estafa. Porque pagué el libro, César. Ale, mamá, ya te puedes ir vistiendo. Eh, sí. ¿César Vidal? Sí. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Me llamo Armán, llamo del Night Show, de la cadena Ser. Mire, el sábado pasado usted me firmó un libro. Ajá. ¿De dónde? El Golf de los Templarios, ¿vale? Me lo firmó con una tinta, ¿en dónde? En Barcelona. Barcelona, vale. Con tinta mágica, ¿vale? Me dijo usted que era tinta mágica, me dijo que aparecería en 24-48 horas y aún no ha aparecido en la dedicatoria. Bueno, paciencia, amigo, ¿no? ¿Cuándo fue eso? El sábado, ya se lo he dicho. ¿En dónde? ¿En Barcelona? ¿En dónde? ¿En Barcelona de Colombia o de España? Es que me muevo mucho. Sí, en Barcelona, sí. A ver, el sábado es el Bayern. Sí. Esta es tinta mágica, ¿vale? Y tardará un poquito más en salir, en aparecer ahí. Joder, cuatro días. ¿Cuándo? Nunca. Vale. O sea que, ok, vale, me tomaste el pelo, Vidal. No, no. A ver. Vale, vale, me tomaste el pelo. No, no, no. Me sacaste de encima como si fuera una grupie, ¿no? Me acuerdo de ti, me acuerdo de ti. Sí, ¿verdad? Menudo tolai. Bueno, cuando llegaste, pero a ver, no se me ocurría nada. No se me ocurría nada que poner ahí. Así que, bueno, hice como que escribía, te solté el rollo de la tinta mágica. Sí. Y a decir verdad, fuiste el único, ¿eh? Que se lo trago. El único, ¿verdad? Sí. Ya, que soy idiota. Es que yo... Eres idiota. A mí me viene un señor blandito, gordito, con gafas y con buenas palabras, y es que yo me lo trago todo. A todos los demás les quise hacer la misma movida. Y ninguno picó. Me agarraron de la pechera y me obligaron a escribir una cosa de verdad. Normal, normal. Fuiste tan naif. Sí, tío, sí. Qué rabia me da. Escuche, Vidal, le llamaba para echarle bronca, pero esta honestidad brutal que ha demostrado usted, pues me ha descolocado. Estoy desconcertado ahora mismo. Mira, mira, joven, joven, mira. A mí me sabe mal haberte hecho eso y que hayas quedado como un imbécil delante de la gente. Mi gente ha venido a verme y estoy quedando como idiota. Entonces, para compensar, yo he mandado ya a un chico fuerte, Tristán, con todos mis libros. ¿Con todos sus libros? ¡Firmados! 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 Ah, sí, mire, acaba de entrar un chico ahora con... ¿Está ahí, no? Con libros, sí. Hola, Tristán. Estos son los libros de César Vidal firmados. Exactamente. Sí, él va a ir dejando mis libros todos. Todos, pero es que son muchos libros, no hacía falta. Simplemente con uno... No, 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 pero fue como haberte hecho pasar por ese... Va a dejarlos todos, va a dar un rato, ¿eh? Va a estar un rato dejando libros. Ya veo que sí, va a ser un rato. Es que no... ¡Hala! Pero si hay una caratilla llena de libros. Yo tengo 200. ¿Cómo va el programa de radio? ¿Le gusta a la gente? Vamos a charlar un poco, ¿no? Mientras trae libros. ¿Notáis el feedback? ¿El qué? El feedback. Ya, no, escuche. Dejemos de hablar de mí, de nuestro programa, señor Vidal. ¿Cómo es posible, vale? Que usted haya escrito todos estos libros. Se dice... ¿Cómo es posible? Es una maldición. Es una especie de malformación mía genética. Bueno, a veces ni los escribo. Cuidado, literalmente a veces los cago. En serio, como una gallina. Estoy sentado en el retrete y de repente, ¡pup! Debajo del culete aparece un nuevo libro. ¿En serio? Sí, 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 sí. Ah, no, es que dicen... Hay gente mal pensada que dice que... Bueno, que usted no... Joder, madre mía, cuántos libros. Que usted no escribe todos los libros que dice que escribe que utiliza negros, digamos. No, son blancos, son todos blancos. ¡Qué gracioso! No, en serio, que los escriba yo o que los escriba otro, ¿qué más da, no? Ya. A este punto, César Vidal es una marca, es como Nike, es como gallina blanca, da igual. No, 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 yo no estoy de acuerdo con eso. Un autor es un autor, ¿sabes? Que le estoy aburriendo, ¿no? Me estoy sobando. Quedan muchos libros ahí, Tristán. Quedan un poquico, sí. Bueno, a ver, oye, Tristán, los últimos se los pones en plan lluvia dorada de libros de César Vidal. ¿Cómo que lluvia dorada de libros de César Vidal? ¿Qué significa eso? Mira, yo me ducho cada mañana con libros míos, Tristán. Me los echa por encima, los dos desnuditos en la ducha. Me voy a duchar. Y es maravilloso. Me ducho con libros de César Vidal. Disfrútalo, ¿eh? Vale, pues... ¿Te estás duchando ahora? No, todavía no, ahora me va a echar los libros encima. A ver. Cierro los ojos, ¿no? Para que no me pique. Chao, venga, va. Adiós, César Vidal. Buenas noches. Amigos, aquí tenéis libros de César Vidal, todos para vosotros, firmados por él. Amigos del Night Show, la semana pasada los tuvimos aquí, ¿vale? Y hemos decidido repetir porque tuvimos un momento muy especial. Fue una noche de rock and roll puro. Estuvieron con nosotros Axl Rose y Angus Yao. Bueno, en directo, para todos vosotros, Axl Rose. No, pero, tío. Vale. Axl sigue bailando, cual junco cimbreante. Esta vez se acompaña en una escoba. Le hemos dado una escoba a Axl porque para aprovechar su meneo bamboleante, pues de esta manera puede ir barriendo el estudio de Toreski de Radio Barcelona. Axl, por favor, ¿puedes sentarte? Pues, amor de Dios. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Habéis puesto la canción mientras bailaba? La que te gusta a ti, no, la he escuchado más. ¿La ponía ahí solo? La he escuchado más, ¿eh? Ah, vale, vale. Es que bailaba, a veces bailo no necesito música para bailar. No, ya lo sé, ya lo sé. ¿Sabéis? Bailo así. Axl, la semana pasada hubo mucha química entre tú y Angus Yao y hemos decidido invitarlos de nuevo en una sección en la cual hablaremos de rock and roll titulada Night Rock. ¿Night Rock? Night Rock. A mí me encanta el rock and roll, ¿verdad? A mí me gusta mucho, me gusta mucho. Me gusta mucho el rock and roll, el rock and roll me gusta. Es más de bailar que de hablar, Axl, Axl Ross. Vamos a saludar a la otra pata de este banco. Vamos a... Vale, es un banco de cuatro patas que solo tiene dos, o sea que ya vamos fatal. Vamos, vamos. Es Angus Yao, guitarrista y alma de los ACDC. ¿Qué tal, Angus? Hola, buenas noches. ¡Viva el rock! ¡Viva el rock! Ahí estamos. Ahí estamos. Néstor, rollo del rock. Buenas noches, Angus. ¿Qué pasa, Axl? Axl. Axl. Aquí estamos, Angus. Que a tope, Axl. ¿Qué tal? ¿Qué haces, Axl? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, hombre, Angus! Aquí estamos. Aquí la sección con el rock and roll, ¿eh? Angus. Angus. Que por cierto, hemos leído la carta de Brian Johnson que ha enviado a los fans. Muy emotiva, ¿eh? Muy emotiva, ¿eh? Sí, ya. No sabes de qué te hablo. Bien. Angus, os voy a hacer un... Esto no estaba preparado. Axl, Axl. Un pequeño... Axl y Angus. ¿Qué? Un pequeño atraco. No estaba preparado, no sé de lo que vamos a hablar, pero un breve comentario de Prince. ¿De Prince? Opinión. Bueno, oye... El fallecimiento de Prince... O sea, hombre, sabe mal. A mí... Cualquier persona que de esto, que está así pasando momentos malos, pues sabe mal. Pues sí. ¿Pareces ahora mismo? A mí me sabe mal. Espera, espera, espera. Mira, parece el clásico vecino que entrevista a Telecinco cuando ocurre una desgracia y que pasa por ahí y dice, fatal, fatal, ha muerto y no... No, muy mal, muy mal. Estamos en la casa... Estás en contra de la muerte de... Estamos en casa. Estoy muy en contra de... La muerte de Prince. De la muerte de... ¿Muerte? ¿Muerto? De Prince, sí. A mí no me gusta que se mueran bajitos. No, 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 no. Porque están por... Porque están por hacer. Claro. Están por pegar el estirón y Prince le pasaba eso. Después de este recuerdo lleno de respeto al genio de Minneapolis, vamos a ir en materia a Angus y Axel, ¿no? Vosotros estáis en la industria del rock desde hace muchísimos años. ¡Uf! Vale. Tú menos. Padre no había nacido. Sí, no. Queremos hablar un poquito de Rock and Roll, ya que es la primera sección. ¿Cuál es vuestra canción de rock favorita de todos los tiempos? Es difícil, ¿eh? ¡Qué difícil! No, vea, no, a mí de toda la historia, o sea, desde los principios... Sí, cuando hablo de la historia del rock me refiero a toda la historia, no el año pasado. Me gusta un montón, pero a mí yo me quedaría con la, ¿cuál? Con esa de la, con la de, con la de Stairway, la de la, la de Stairway... ¡No, Axel! ¿No? ¿No, Axel? Tú dices la de Stairway to Hill. ¿Tú de Heaven? ¿Eh? Tú de Hell. Heaven. No, to Heaven. To start to well. Hill. Tu Helen. Tu Helen. ¿La de la Stairway to Hell? Helen. No, 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 la que hace... Helen. Stairway to Hellen. ¿Cuál? Stairway to Hellen. No, Ango, 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 Ango. ¿Qué? Céntrate, ¿no? ¿Cuál es la que hacían el grupo ese que hacían Stairway to... ¿Cuál? Pues esa es la que, a ver, Stairway to Heaven... No, no digo esa, no digo esa. No, no, no. Vale, ¿tú cuál dices? No, no. Vale, tú has cantado lo tuyo. Digo el este que hace... Que es así como en el... Empieza con un tema, ¿no? Thunderstruck. ¿Cómo? Thunderstruck. 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 Que es la que más me gusta, ¿no? Diga, esa, yo, Ango. Pero, ¿y qué tiene que ver a Stairway to Heaven? No, lo sé. Tú Thunderstruck. Pero, ¿cuál dice, Ango? Pues creo que la de Thunderstruck. Nos está despistando aquí el gafas. No, hombre. Tú, ¿cuál? Tú, yo ya he dicho la mía. Yo, ¿la que dice Hall? Yo he dicho la mía ya. ¿Cuál? ¿La que dice qué? La que dice Hall. Pero eso es de Chiquito la calzada. De Hall. No, ¿y tú cuál dice Ango? Bueno, pues ya está esa. Bueno, nos quedamos con Thunderstruck. Pues está igual tú, Hall. ¿Fan de Struck? Y Stairway to Hall. Stairway to Hall y Fandestruck son las dos canciones favoritas de Ango, ¿no? Y empieza Thunder. Y, por cierto, es que leí el otro día a alguien que dijo, una burrada, que Prince era el Bowie negro. ¿Vale? Que es un poco raro. Bowie, ¿qué? Bowie negro. No, pues igual, no. Obvídate de Bowie negro. Bowie, ¿os gustaba David Bowie? Claro que sí. Sí, claro. Mucho. A mí me pareció un... Yo, claro, yo cojo cosas del rock y las lanzo a ver si vosotros opináis. Sin habernos lo dicho antes, ¿no? Pero a mí... Bowie, Bowie. Bowie, a mí... Bowie, ¿cuál era el del todos? No, el baby Bowie. El que tocaba con los... Era que lo busco con el móvil. Ahora vamos a buscar. Tú cuál dices del móvil. Busca Shazam. Shazam. ¿Es este? Pero, pero, has puesto Bowie O-W-I. Bowie con W-I. Ah, con W. Bowie. Bowie. Míralo al lado delador ahí. Que no tengo... Bowie a mí no me gusta. El oso Bowie. ¿Qué? Este que le iba con la negra. El oso Bowie. Este no. Escucha, Angus. ¿Qué? El Bowie no es el que iba con la negra. No, es el que iba con la negra. Ese iba... El Axel. El Don Tu. A ver, Angus. Realmente parece un retrasado. Que es en serio. Es que... ¿Sabes qué pasa? Hemos pasado un límite... Muchos decibelios durante muchos años. Claro. Y eso no... Y dile, Angus, que nos traen de América aquí a hablar ya en su idioma. No, perdona, pero él está en su casa, ¿eh? Sí, pero está hablando en tu idioma, no en el suyo. Claro, me cuesta. ¿Estáis traduciendo? Ah, yeah, yeah. Estamos traduciendo al... Yo no pienso como hablo. Yo no sueño, y yo no sueño como digo. Claro. Desde luego que no piensas cuando hablas. Coño, coño, trae a la roca. Pues tráete, y tráete a Calamaro, o tráete al otro. Parece que os molesta, macho. O sea, invito aquí... ¿Qué presencia hay del roca? Estamos aquí sin cobrar ni un duro, atendiendo esta mierda de programa, o sea... Vale. Os hago un favor, os estoy haciendo un favor, que estáis ya en la etapa final de vuestra vida. Hago que las nuevas generaciones os conozcan. Bueno, lo intento al menos. ¿Y qué recibo a cambio? Mordéis mi mano, Axel. Mordéis mi mano. Angus, Angus. Yo no he entendido. Vale. Yo no he entendido nada. Mañana con la magdalena. ¿Qué, Axel? ¿Qué, Axel? Angus. Hasta luego. Angus, quedamos a luego, ¿no? Claro. Pero si él está en esta noche. Siempre vamos a comer al mismo sitio. Sí. El al suyo y yo al mío. Exacto. Axel Rose, Angus Young. Gracias. Viva el rock. Viva el rock. Night rock, sí. Y la soja. Y la corteza. Que te calles ya, hombre. Hostia. Cállate ya. Y estrenamos en el Night Show una nueva sección dedicada, llamada Repelentes, dedicada al mundo de la neurociencia y los repelentes que la divulgan. Me acompaña un experto en la materia que es el profesor Vladimir. Vladimir, ¿qué tal? No me des la mano. No, no me toques. Gracias por invitarme. El profesor Vladimir es un experto en bio-neuroemoción. Bio-neuroemoción. ¿Qué es esto de la bio-neuroemoción? Bueno, la neuroemoción es una corriente de pensamiento. Se ha saltado bio. Sí, porque es complicadísimo. Error. Se repelentes, pues nosotros como nosotros. Bueno, decía que es una corriente de pensamiento que defiende que todas nuestras acciones están conectadas entre sí, ¿no? Sea cual sea el individuo o ser vivo que las cometa. Ah, vaya rollazo. Y sea cual sea el sitio donde se produzcan esas acciones. Todas estas acciones acabarán dejando una huella en la madre tierra y, por tanto, en cada uno de nosotros. Invitándonos a reflexionar para, en definitiva, ser mejores seres vivos y interactivos. En este ratito ya han muerto y se han dormido unos cuantos. Sí, el profesor Vladimir no está aquí para bajarlas en aguas a las chicas con su labia superborrea, sino que viene con ejemplos prácticos en la mano. Así es, a ese. Sé separar el placer del trabajo, aunque a veces cueste dominar esta potranca que tengo aquí en la cuadra. Bueno, pretendes explicar la neuroemoción mediante noticias que están interconectadas entre sí y aparentemente no. Venga, vamos al grano. Las noticias son las siguientes. ¿Qué tiene que ver un gol de chilena desde el medio campo y dos leones machos practicando sexo entre la madera? ¿Qué tienen que ver? Estas dos noticias han salido en un espacio de tiempo pequeño. Sexo homosexual y una chilena. La primera ocurrió en el campo del equipo del Yugo Soquellamos y la otra en Botswana. Aquí ya tenemos el primer dato de aproximación. Si habéis estado en Soquellamos, alguna vez veréis que el escenario es prácticamente el mismo africano. Tanto que si hubieras visto en ese terreno de juego dos leones follando, nadie se hubiera extrañado. Todo el mundo hubiera dicho, pues mira, es su hábitat natural. Entiendo. Luego, hay que decir que el campo de fútbol de Soquellamos, lo podéis ver por internet, no se distingue del resto del pueblo. O sea, si montan la plaza en el centro del campo, hubiera valido igual. Se difumina con el pueblo. Se difumina con el pueblo. Es totalmente, hay eso. Vale, hay dos porterías ahí que podrías decir, mira, aquí hay un campo de fútbol. Porque si no fuera por las porterías, ni siquiera percibes que aquí es un campo de fútbol, eso es lo que quieres decir. Y lo mismo con la bestia parda esa del tío ese que marcó el gol. O sea, si tú vas de Safari, por ejemplo, por África y te encuentras a esa bestia parda, ya te digo, marcando un gol así hacia atrás, esa fuerza de la naturaleza, o sea, pues tampoco desentonaría, dirías, pues mira, hay un tío. Estoy hablando de un tío, que es cierto. Un tío de verdad, sí, sí, sí. Un tío de segunda división Z, que metió ahí desde medio campo una chile. La segunda división zombi, ¿no? Descerrajó un gol en medio campo, el tío dijo, es de chile, es de medio campo. Pero me está diciendo que si yo veo a un tío haciendo la chile en la sabana. En el Sengate y dices, pues mira. Lo veo normal. Lo veo normal. Vale, de acuerdo. No, no, este es el profesor de Bioneuro Emoción. Eso es, Bioneuro Emoción. Entonces, vamos allá a ir resumiendo. Conclusión. Con conclusión, ¿qué nos dice este hecho? Efectivamente, en ambos casos se trata de un golazo. Es golazo. Eso hay que tener golazo. El del león al otro león es un golazo también. Efectivamente, porque no es fácil metérselo a un león por detrás. Por mucho que tú seas un león. Hazlo tú. Claro, efectivamente. Ahí la fuerza está muy igualada. ¿Lo agarras de la melena? O le dices, no te vas a arrepentir. Yo veo que tiene que haber pocas cosas en el mundo más difíciles que sodomizar a un león. Desde luego. Entonces, el león sodomizador, ojo, es un golazo. Pero aún hay que quedarse con ese dato. Porque hay que leer entre líneas. Estamos delante de un grito de liberación, ¿no? Porque después de hacer eso, después de darle por detrás a un león, tú siendo un león, y de hacer esa chilena hacia atrás. ¿Siento futbolista? Desde cinco metros, o sea, ¿qué te puede detener en esta vida? El límite es el cielo. O sea, nada, nada. Te vienes arriba como un campeón. Claro, sí. Se van todos los complejos, te crece la autoestima y te sientes como Dios. Creo que el futbolista ese ha ido ahora a follarse un león. Conclusión. Hay que atreverse porque el no ya lo tienes. Esto sería... Vale. Yo creo que... ¡Gracias! Profesor Vladimir, experto en bioemoción. Hace pensar, ¿eh? Hace pensar. Vamos que se hago pensar. Sí, hace pensar. ¿Qué cojones haces? Y de ciñar también. Venga, vamos a irnos. Vicente G.A. ¿Dónde estás? Ponte la peluca que eres Vicente G.A. Ahora. ¿Cómo va todo? Profesor, ¿se ha ido ya? Ya, ya, ya. Es el momento de irse. Bastante lío. No me dais nunca tiempo para... Creo que no tratéis con respeto mi sección. Yo creo que nunca hemos leído todos los mensajes que le envían, es verdad. Ni me dais casi tiempo para... Ya, ya tienes razón. Tienes razón. Pero bueno, es el directo. Es la viveza, ¿sabes? La tensión. Bueno, estos días he contactado con antiguos compañeros de GB gracias al Facebook. Claro, mejor, mejor. Ah, el Facebook. Mira, el Facebook sigue para sacar toda esa mierda afuera, sí. Y hemos quedado en vernos. Ah. Lo tengo todo escrito, porque a veces mi madre dice, no sabes explicarte si no lo lees. Vale. Y entonces lo que quería explicar, que hemos quedado en vernos y nos hemos contado cómo nos va la vida. Muy bien. Y bueno, quisiera pedirles un favor. A ver. ¿A nosotros? Sí. Ellos van a venir a la radio, porque yo les he hablado de dónde esté de becario. Vale. Y así que me gustaría que si os preguntan que soy en la radio yo... Vale. No me digas más. Ya está. Que eres nuestro jefe o uno de los jefes de la radio. No hay problema. No hay problema. No, no. Me gustaría que le dijeras que soy vuestro mejor becario. De todos. O sea... Con eso te conformas. Con eso te conformas. Que de verdad que no nos cuesta nada, ¿eh? Yo ya les he dicho que soy becario, pero le tenéis que decir. Pero es el mejor. ¿Y con eso tienes suficiente? Ya está. No quiero más. ¿Seguro? O uno de los mejores. Uno de los mejores. No, no. El mejor. No, es que es humilde con sus pensaciones. Sí, es humilde. Es humilde. O sea, que eres becario, eres uno de los mejores becarios. Eh, Vicente. Te ha hecho. No hay problema, tío. Porque además todos mis amigos... Ya lo borramos del grupo de Facebook. Vicente, tranquilo. Vale. ¡Uy! ¡Qué bonito eres! ¿Qué más? ¿Qué más? Y cuando... ¡Ey! No me toques la cabeza cuando vengan. Ah, no. No, no, no me la toques. Uy, no te toques. No, no, no. Como si fuera un perro mocho. No, no, no me toques la... ¿Vale? Bueno. Y al nane le dices... ¿Cuál? Cuando vengan que no me meen la espalda. Es que tienes una manía muy fea. Cuando te desquitado. Estoy ya, tengo edad. Y tengo la próstata. ¿Mensajes? Venga, va. Un mensaje rario. Pedro Mari. Nos tenemos que ir. Dice que se masturba pensando en Juan Manuel de Prada. Y está desconcentrado. ¿Es malo? Piensa. ¿Crees que a Juan Manuel de Prada le gusta...? ¿Desconcentrado o desconcertado? Desconcertado. Porque pensáis... Vale. ¿Crees que a Juan Manuel de Prada le gusta...? ¿Qué hará? No te sientas culpable, Pedro Mari. No es nada malo. De hecho, es algo absolutamente normal. Es una etapa por la que hemos pasado todos. Todos nos hemos tocado pensando en Juan Manuel de Prada. Juan Manuel de Prada es curvy, ¿no? Tú superarás esa etapa. Es que Juan Manuel de Prada es como el Scarlett Johansson de los chiflados. Es imposible, sí. No querer tocar de... Así que, amigo, este es un periodo que has de superar. Y si no lo superas, no pasa nada porque cada uno hace de su paja un sallo. ¿Vale? O sea, es tu mundo. Es tu mano. O sea, haz lo que quieras. Está en tu mano, claro. ¿Vale? ¿Nos vamos ya, Vicente? Es la opinión. Yo creo que es la rúbrica. La rúbrica. Nosotros nos vamos. Más Night Show el miércoles que viene aquí, en Omaelor, en la cadena SER. Gracias, Ana. Gracias, David. Gracias a todos vosotros. Gracias, Sergi. Gracias a ti. Buenas noches. Palomas. ¿Palomas? ¿Qué pasa aquí? Palomas.